muy buena gente bienvenidos al canal vamos a hacer un nuevo vídeo ya que estamos haciendo nuevo contenido en el canal si os gusta este contenido suscribiros like campanita y dejar vuestro comentario que os parece nada esta semana tenemos leyendas del inter así que para conseguir las leyendas tenemos que entrar a la bandeja de entrada recogemos el contenido que tenemos tres tiradas son tres tiradas gratis para las cajas para la caja de leyenda 20 también nos regalan 11 ojeadores de 5 estrellas según el equipo que tengas te darán un equipo otro vale ya tenemos ya lo tenemos recogido ahora vamos a echar un vistazo a los representantes aquí está representantes aquí tenemos y con el y con el moment de inter de milán vamos a echar a ver un vistazo quién hay tenemos un 20 por ciento de bola negra un 30 de bola de oro y un 30 bola de plata vale tenemos grandes leyendas tenemos adriano de 93 un maquinón de delantero mucha fuerza y mucho disparo vamos a ver sus números 99 de potencia de tiro casi nada contacto físico 96 casi imparable en velocidad pocos defensas lo pueden parar luego tiene el regate 91 control de balón 91 aceleración 90 velocidad 86 buena velocidad tiene bastante velocidad luego finalización 90 también un gran delantero de leyenda luego tenemos a javier zanetti velocidad 87 aceleración 88 me gustaría que nos tocará a la verdad que sí me gustaría que me salga a la gente luego actitud defensiva 91 recuperación de balón 89 parece un central y es un lateral derecho luego tiene para subir luego tiene para subir luego tiene para subir 17 niveles 17 niveles 16 niveles vale luego tenemos a cambiaso de 90 medio centro defensivo altitud defensiva 88 y recuperación de balón 92 también gran medio centro defensivo un gran pichaje también sería para el equipo luego tiene muchas habilidades también vale echamos un vistazo al último chibu de rumanía central tiene 89 de actitud defensiva 87 recuperación de balón agresividad 91 que eso es muy bueno para las defensas potencia de tiro 85 para ser un central está muy bien y aún le quedan 23 niveles para subir 22 serían en este caso porque ya por el 1 tendría 22 niveles más y ya los demás son jugadores aleatorios supongo yo como este link avani ericsson andanovics godín comand hay de todo hay de todo vale pues vamos a probar con nuestra primera tirada el representante y con el momento vamos a irme la tirada no es leyenda a ver si no sale leyenda porque ya con los regalos de del otro día no nos dieron ni una leyenda así es leyenda sí sí es leyenda sí espectacular yo pensaba que salía la bola de oro pero no no sí que es leyenda sí pues ya tenemos una gran leyenda más para el equipo claro que sí chibu buen defensa muy buen defensa espectacular y encima se viene para el inter se queda en casa claro que sí claro que sí gente a tope dejad vuestro comentario que os parece también qué leyenda os han salido estaría bien saberlo vale de momento primera tirada una leyenda espectacular vamos a por la segunda vamos a por la segunda ojalá nos toca a Zanetti y ya sería espectacular no, no vamos para España bola de oro bien bolita de oro Vinicius Junior Vinicius Junior lo podemos subir de nivel y puede ser un buen fichaje puede ser un buen fichaje velocidad 86 aceleración 91 espectacular y regate 92 muy buen extremo izquierdo muy buen extremo y más los 4000 puntos de entrenamiento especial pues nada vamos a por la última tirada a ver qué nos sale leyenda no es bolita de plata bueno no está mal no nos podemos quejar no nos podemos quejar una leyendita no está nada mal y este es no lo conozco la verdad que no lo conozco nada me da 29 años juega en el Fenerbahce nacionalidad turco y es central tiene alguna habilidad tiene cuatro habilidades bien y lo vamos a usar para subir para subir a uno de nuestros defensas así que lo lo convertimos en entrenador vale pues ahí estaría nuestra recompensa ya abierta vale podemos nos han dado también 11 jugadores del Inter vamos a abrir unas cajas que tenemos muchas y no vamos a usar todas la verdad que es imposible usar todas bola negra así que vamos a gastar vamos a gastar que ya tenemos las anteriores acumuladas casi todas así que vamos a abrir tres o cuatro cajas de Inter se va a Italia bolita negra no bolita de bronce bastone lo vamos a utilizar para entrenar autodefensa vamos a por otra otra bolita vamos que nos salga estaría que no se de la Godín o de Debris Elixen Sánchez también estaría bien Alexis Sánchez vamos a ver que nos sale bolita negra vamos vamos bolita negra no otra bolita de bronce espósito delante de lo centro y no lo queremos no lo queremos para nada tampoco entrenador de experiencia abrimos abrimos otra abriremos esta otra más y ya está porque no veo que nos vayan a salir no tiene pinta de que nos salga una bola negra aquí es muy difícil mira bola de oro por lo menos quien es Sensi bueno Sensi medio centro este no lo podemos guardar por si acaso jugamos o lo subimos de nivel y vamos a por la última tirada del representante de Inter vamos a la bolita negra por lo menos una bolita negra vamos a Godín no nos da Godín y nos da uno de la cantera nos da un canterano pues tampoco lo queremos y nada gente aquí terminamos el vídeo si os ha gustado este nuevo contenido que tenemos en el canal suscribiros like campanita dejar vuestro comentario que os ha parecido la leyenda que nos ha salido y comentarme también la leyenda que os ha salido a vosotros y nada gente nos vemos en el siguiente vídeo así que un saludo a todos y nos vemos en el siguiente un saludo